Vamos fuera, güey. Vete con la espada. Uy, atrás tengo otro. Respiración del rayo. Primera postura. Destello del relámpago. ¡Uy! ¡Qué buena, pai! ¿Viste el relámpago, pai? ¡Qué buena! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, se vio con ganas, eh! ¡Se vio con ganas! ¡Sí, sí, sí! Y pues, de una vez, suscribirse al canal, ¿va? Totalmente gratis, gente. Comenzando. Vamos, vamos a... Aquí, aquí, pai. Vamos ahí, pai. De hecho, no tengo descubrido ninguna de esas partes del mapa, eh. ¡Oh, no! Tremendos lagazos, güey. No, güey. Ya cayó, gente. Ya valimos queso, güey. Ya valimos queso. ¿Tú crees? Sí. Rápido, rápido. Creo que... Creo que igual... Alcanzas, güey. Aquí estoy, aquí estoy. Le agarré arma. Y ahí tengo una pistola. Le agarré acá arriba, como quiera. Y ya tengo... Una espada, también. Tengo gente aquí abajo, eh. Yo no quería esto, en serio. Tengo... Esto. Como gente, tengo miedo que no juega, eh. Voy pa' allá, voy pa' allá. Dame esos, dame esos. Dime que es una escopeta. Perfecto. Vámona. Ahí está, pai. A ver. ¿Ya agarraste una espada, he perdido? No, güey. ¿De dónde la agarras? Ven, güey. Agarra la pinche espada, cabrón. ¿Dónde está el hijo de su perra, vida? Aguas. ¿Lol? ¿Con esta qué rollo? Aguas, güey. Aquí están dos, güey. Ven, 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 ven. Uy. Buena. Buena, pai. Buena, buena. Bien, otro, bien, otro. Bien, otro, bien, otro. Ojo, ojo, pai, ojo. Y la armamos. Quedó con clic derecho. Sube, sube. Lo escucho que sube. ¿Está aquí arriba? De este lado. Es su compa, eh. Es su compa. Viene por él. Ese compa. Ahí está muerto. Sí, sí, sí. Pero ven, no te separes, güey. Ven. Aquí está, aquí está, aquí está. Ayuda, pai. ¿Dónde estás? No, hombre. Te pasas de lance, pai. Ahí sí te metes. Sí, no, no, no. Nada, no es cierto. Ven, güey. Agarra esta pinche espada morada. Es mejor que la otra. Mucho piso para allá abajo. Güey. Parece es un total nuevo, güey. O sea, literal, güey. Ya has jugado forma. Y parece total no. Tira la pinche espada que traes, güey. Tira la pinche espada que traes. Vete el inventario. Abre el inventario. ¿Cómo es el inventario? No puede ser posible, pai. No puede ser posible. Nomás porque no te puedo matar yo, güey. Si no, ya te hubiera matado a la verga. Porque tú tampoco sabes cómo se abre, como quieres. No, no sé. Con compu no, güey. Por eso con control. Vente. Vamos para abajo, güey. No te separes de mí, pai. Por favor, no te separes de mí. Sí, yo te voy a acarrear. Gracias. O alguien que subió, güey. Y ahorita me lo he hecho. What the fuck? Sí, va subiendo. Ven, vamos para arriba. Sígueme. Para arriba. Ok, atento. Ah. Ah, ya lo vi. Ahí va. Vamos, fuera, güey. Vete con la espada. Uy, atrás tengo otro. Respiración del rayo. Primera postura. Destello del relámpago. Uy, qué buena, pai. ¿Viste el rayo, pai? Qué buena. Sí, 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 sí. Ah, se vio con ganas, eh. Se vio con ganas. Eh, ahí viene alguien. ¿Dónde? Lo veo, lo veo. Muerto. Viene otro de acá. Está marcado. Pai, 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 pai. Apóyame. Muerto. Uy. Ah, huevo. Es el vacío de su compa. ¿Qué es esto? Aquí empieza la diversión. Ven, Diego. Rápido. Rápido. Hace el dash. Te quita el daño de caída, güey. Te quita el daño de caída el dash. ¿Ya? Sí, aquí estoy. Y se... A la madre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A mí me empujan. No me dejan meter, ¿no? Ah, qué épico, cabrón. ¡Holo! ¿Cómo sacaste? No jodas. Qué épico, papu, güey. Mira, 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 mira. Mira, mira. A ver. ¡Hala! No manches, pai. Mira, mira, doble salto, güey, doble salto. Hay que buscar otra de esas cosas. A ver, ¿cómo hago la fuerza? Ah, chinga. A ver. ¡Ay! ¡Mira, güey! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Cómo haces eso? ¡Hala! Corre más rápido con el sable, güey. Corre. A ver. Viste ese. ¡Ay! Ahora. Lo fue, lo siento, fue sin creer. Aquí tengo un opay. Tengo un opay, ven. Regresate. ¿Otro? No. ¿Dónde hay otro? No, no, no. O sea, sí hay otro, pero no es donde está. Agárralo, agárralo. Aguas, hay bot. Le vi, pai. Está acá. Uy, está súper muerto, ¿eh? Vamos por él, vamos por él. Sígueme, pai. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde está? Aquí tengo uno. ¿Muerto? Buena, 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 buena. Buena, pai. ¿Dónde se fue el otro? Para acá. Mira, güey. Si alguien me dispara, yo puedo ser como conejillo, güey. Con la puta espada. Uy, llave, ¿eh? ¿Tenía llave? Sí. Ya tengo dos llaves. Ok, ok. Ok, gente acá. Voy a ir para este lado. ¿Dónde está? Vente, 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 vente. No tengo... Ay, güey, no tengo que irme para allá, güey. Fuck. Fuck, 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 fuck. Está una. Ya, cayó. Buena, buena. ¿Tiene alguien adónde? No. Bueno, que yo vea, ¿no? ¿Sí? Ok, a ver. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Está acá abajo. Muerto, muerto, muertísimo. Vamos, pai. ¿Se murió? No. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no le hacía daño? No sé, güey. Le estaba disparando, güey. Te lo juro. ¿Qué pedo, güey? Bueno, eso va a salir en el clip, güey. Para que veas. Es muy raro. Ah, la madre. Allá arriba, Diego. Vamos, vamos, ¿eh? Lo traje, güey, con la fuerza. ¡Oh! ¿Qué? ¿Por qué, brega? Estoy muy hielo. ¡Ah! ¡Dale! ¡Qué pena, güey! ¡Ay, güey! Se vio con ganas eso, güey. Hijo de perra. Se vio con madre, sí, güey. Ven, 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 Diego. No le di. Ven, sígueme, sígueme. Uy, casi me muero casi, me muero casi, me muero casi, me muero casi, me muero casi. No mames, que me está dando lag. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, güey. Me bajaron todo, güey. Mira cómo estoy. Muerto uno, cabrón. Muerto uno. Cúrate, cúrate, cúrate. Me estoy curando. Va, va, va. No tengo vida, güey. ¿Qué aguantamos? No. Maldito lag de mierda. El que está arriba, Diego. Cúbrete con el sable, cúbrete con el sable. Avancemos, avancemos. Vente, vente, vente. Sí se arma, sí se arma. Viene, 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 viene. Viene bajando, ¿no? No, me tumbó. Diego, por favor, mátalo. Por favor, güey. Buena, pay. Buena. Lo empujaste. Aguas, aguas, aguas. Muévete, muévete a la zona con la espada. Muévete a la zona con la espada. Buena, buena. Buena, la primera, pay. Sable, güey. Ay, güey. Victoria, la primera con sable, güey. No, güey. Deja tú, güey. Me estaba dando unos pinches lagazos de mierda. Ah, na. Sí, perro, vamos a la sala. Y así es, gente. Así es como se gana una partida con lag. Tremendo lag, tremendo internet. Fue un momento lata, como podrán ver en el video. Pero se ganó. Se ganó. Gracias a Diego. Que ni supo que hizo el último. El güey estaba todo perdido, ¿va? Nomás lo empujé, güey. Oye, ¿y cómo lo empujabas, güey? ¿Cómo se empuja? Te dije, te cubres. Y luego un clic izquierdo. Ah, ok. Ya, ya, ya. Pues bueno, ahí está aquí el video, gente. Espero que les guste. Si quieren más videos de Fortnite, partidas así ganando épicamente, pues ya saben, denle like, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!